Amigo, grandes partidas estamos viendo con Pollo Mon Pollo Mon siempre nos acompaña en esta grande líder apareció el Mozo también, a tocar hombres y a andar tocando tiempo que no te hacían masajecitos Cauron, que viene acá haciendo un mate horrible el indio viene ahora conversando con todo el mundo ¿Vos estás filmando? se pone nerviosa te salvaste por poquito que le dijera lo que le iba a decir juegue señor no vengas a empujar no vengas a empujar amigo se juega allá queremos mostrar especialidades del bar y palo especialidades del hispano la gran milanga sanita como siempre monstruo especialidades la gran milanga señor vamos monstruo después de eso vas a reventar como una chinche bueno se juega señor vamos vamos muy bien monstruo reviente ahora igual reviente ahora no se que paso no se si ves Facundo las grandes pirámides no había gigas catalanes para meterle el cortado el cracker se peina con polvo tiene un corte quillo en un crecido saque las manos adelante corte el monstruo pero casi se lo grite más maestro no para pero no para el tipo muy bien saurón con una tijera corta el pasto le cortan al pelo del monstruo mira corte nuevo callate psiquiátrico tony britos haciendo sus comentarios sin de ser que moria tiene lengua lengua carateca como dice moria jejejeje que reina que reina que enterrar la lengua en otro lado no joda se acaba esto amigo indio te vemos muy lento te vemos muy lento pero mirá mirá ya lo que te va a hacer tenés el rey en cuero donde te abra ahí no te queda nada pero ni las plumas te quedan ahí mirá cuántos atacan ahí entré a este indio bueno el tipo no da bola no podés jugar o nada el maestro Betusto se lo dijimos mi maestro no da bola mi formación ajedrecística gracias a Betusto que me hizo triunfar en un campeonato ajedrez nunca siempre se lo abrilo saurón abrilo como una laucha ahí mirá ahí viene mirá se abrió todo no le importa se abrieron las compuertas infernales otro más para arriba mirá y ahora sí grandes fotos y ahora podés ir buscando el depósito de cadáveres se viene mamá mamá cosa de cuidado cuidado lo que vas a hacer voy a jugar la buena no sé si la buena pero es la única que veo al fin toca peón bueno se murió saurón y esa que dice linterna no acá tiene alfil acá al fin toca peón no 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 saurón es paciente la voz es paciente está listo hay un caballo serio eso se va que es esa pavada me como todo acá no 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 comí nada no 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 le bajo el alfil ahora y queda perdido si está defendido pero ¿a dónde? ¿a dónde tenemos que ir? un hack 8 si vamos ahí está bravo ay el indio ay el indio volvió la dama está clavada ahora sí ahora sí no ha jugado no 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 el indio ahora sí dijo el indio si tratá de buscarte un para petarte con la de cojín estoy ganado si hasta ganado no ve que tengo el bajo ahora acá juego acá paso la torre acá estoy dormido 80 mil ahora tenés cuidado no me mató mirá mirálo 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 no es lo que es eso ahora paso la torre acá te clavo acá te hago cualquier cosa al sur al sur al sur al sur ojo saurón está perdido no me mató ahí cuando tenés la torre apuesto por saurón mirá que la de la de la linterna verde parece que está mal bueno un hombre cojado la mano ahí acá tengo y gano no no está con más coca cola ahí me cago a dónde no hay tiempo ah ya no hay tiempo no hay tiempo hay que a 30 segundos está hablando bueno mirá se mete entonces la escuela chica está jugando con él vos si estás aburrido ya te va a tocar y te voy a atender escúchame ya te atendí a vos acuérdate que ya te atendí a vos pará que acabo de perder en una pará ya te atendí acá que vengo acá ahora ¿eh? no esa no significa la mejor se murió Sauron señor murió Sauron mirá que te va a ganar un anciano mirá una mirá cómo se lo ha conversado se autodefine anciano ya acabó esto se lo fue de Sauron tengo casi 70 años ¿cómo va a perder contigo? una gran partida ¿cómo ha conversado el indio? ¿por qué va Fischer y no va yo? sí maestro Sauron Fischer Sauron Fischer saca córrate perro psiquiátrico no le toca a él le toca a él